¿Y cómo te hiciste tan rico? Sí, gracias por la oportunidad. ¿Cómo tanto dinero en tan poco tiempo? Ricardo Anaya, Ricardo Anaya Se notan legos que eres un gandalla No eres un santo, eres bien rata Saliste peor que todos los demás Para el país salvar de la corrupción Tú y el PAN dicen ser la salvación Pero han resultado más de lo mismo Tu regeneración es un espejismo Con tus 48 mil pesos mensuales No pagarías todas tus comodidades Por eso andas pidiendo noches Porque tu vida es de derroches Ricardo Anaya, Ricardo Anaya Se notan legos que eres un gandalla No eres un santo, eres bien rata Saliste peor que todos los demás Dices que vives una vida muy austera Que tu fortuna tiene una explicación Pero vives con riquirricón Tu 3 de 3 fue puro vacilón Y en el colmo de tu cinismo Eres ejemplo de malinchismo Tu familia viviendo en Atlanta Mientras aquí nos lleva la chingada También al PAN Has pasado a trasquilar Con tus viajes business class Ya pareces rockstar Ricardo Anaya, Ricardo Anaya Se notan legos que eres un gandalla No eres un santo, eres bien rata Saliste peor que todos los demás Ricardo Anaya, Ricardo Anaya Se roban tanto a la nación Que parece competición Más que vuelas por primer lugar ¿Cómo no? ¿Cómo estás mi querido amigo? Muy bien y tú? Acuérdate que por aquí es imposible Sí, lo tengo clarísimo Te voy a mandar un mensaje No, si lo leí Si gana 48 mil pesos en el PAN ¿Cómo le hace para pagar una renta? ¿Cómo le hace para pagar la colegiatura de los niños? ¿Cómo paga la hipoteca?